Música Soy jugador del M19 de Córdoba Athletic Club y no me gusta jugar con el Seguicote Contenario Hola, soy jugador de Sexta y no me gusta cuando dejamos los bancos suplentes de otros clubes sucios Hola, soy jugador del M15 y no nos gusta el juego sucio Hola, soy jugador del M19 de Córdoba Athletic y no me gusta cuando sirvan los pateadores Hola, soy jugador de Sexta y no me gusta cuando hay maltrato de los juradoras hacia los árbitros Soy del M15 y no nos gusta a nosotros cuando dejan las cosas sucias Hola, soy jugador del M17 Club y no me gusta cuando dejamos todos los elementos de entrenamiento pero tenemos que jugar un poco más de pilo y ordenamos cada vez que termine Soy jugador del M16 y no me gusta cuando los padres gritan en la cancha Hola, soy jugador de Sexta y no me gusta cuando no cuidamos el club Hola, soy jugador del M17 Club y no me gusta ver después del tercer tiempo que quede todo sucio las mesas y los bancos donde nos levantamos Hola, soy jugador de Sexta y no me gusta cuando la gente afuera de la cancha trata de distraer a los jugadores Hola, soy jugador del M16 y no me gusta cuando no compartimos el tercer tiempo Soy jugador de la 19 del Córdoba Athletic Club y no me gusta jugar cuando la gente de afuera grita. Hola, soy jugador del M15 y necesitamos otro equipo de amigos para jugar. Soy jugador de la 16 y no me gusta cuando dejamos la 16. Soy jugador de la sexta del club y no me gusta la mejor educación de los jugadores adentro de la cancha. Soy Pochi, soy jugador del M17 del Córdoba Athletic y quería darle el mensaje de que en el momento de cuando estemos en el medestuario o en el banco de sus clientes, hay que dejarlo como está, como lo recibimos, hay que dejarlo igual. Ese es el mensaje del rugby, como valor, honestidad, respeto y hay que dejarlo así. Si vemos que está limpio, lo dejamos limpio. No hay que dejarlo sucio, ni con barro, ni nada. Siempre hay que dejarlo limpio, más si estamos dentro del club. Siempre hay que estar representando a nuestro club. La luz oscura se mide el día en tu corazón.